Bien, buenos días Presidenta, pues el día de hoy entregando una vez más los apoyos que sin lugar a dudas ha convertido en el DIF. Cuéntanos un poquito más de ello. Sí, buenos días, bueno pues ya ves que mes con mes hemos ido entregando apoyos. Hoy entregamos ocho apoyos entre medicamentos y apoyos económicos y un bastón que entregamos y posteriormente vamos a salir a entregar dos sillas de ruedas, una a la comunidad de Tepella, Huelco y otra aquí en El Sabinal, a dos personas. Ok, estamos viendo que mes con mes pues bueno ya la gente se está uniendo más, ¿no? Tal vez a lo mejor aparte de la difusión que se le ha estado dando a las actividades, pues también esto habla del buen trabajo que se está realizando aquí en el día. Sí, este casi estamos dando seguimiento mes con mes, le damos a gente que ya ha venido anteriormente a solicitar el apoyo y es a los que les estamos entregando más, unos que se han acumulado este mes, que no es gente que no la habíamos apoyado. Pero sí, mes con mes estamos dando los apoyos como siempre y pues estamos aquí esperando que nos traigan sus solicitudes para ver en qué podemos apoyar. Ok, para que sepa un poquito más la gente, ¿qué tipo de apoyos se están entregando aquí o con qué tipo de apoyo se puede apoyar a la gente? Apoyamos con bastones, sillas de rueda, medicamento, si nos solicitan una despensa y apoyos económicos también para alguna operación o otra cosa que necesiten. Ok, habíamos visto también en ocasiones anteriores que el DIF realiza también traslados a algunos hospitales, ¿esto cómo es la mecánica para eso? Sí, pues vienen aquí a hacer la solicitud para que los llevemos a sus consultas, si es que tienen consultas en Tlaxcala o en Puebla. De esa manera los apoyamos, llevándolos y trayéndolos a la consulta. Ok, ¿algo más que les haga, Presidenta? Pues nada, que estamos como siempre para servirles aquí en DIF y que vengan para ver en qué podemos apoyarlos.